El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirma que aún no se concluyen los peritajes respecto de la alcoholemia y la mecánica de choque, respecto del accidente en el que un futbolista golpeó por detrás al carro de una pareja y provocó su muerte. Fue localizado un video en el momento exacto de que se ocasiona este lamentable hecho. El video ya seguramente será incorporado a la carpeta de investigación. Los dictámenes periciales ya se encuentran prácticamente terminados y se tiene ya básicamente muy avanzada la carpeta de investigación con la finalidad de resolver el término constitucional. Si se vence mañana a las 11, si se puede, lo resolveremos antes. El administrador de justicia de Jalisco refiere también que no sabe si este personaje podría alcanzar el derecho a fianza. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.